A mí me gusta sentir por dentro todo ese tsunami Si tú fueras cantante te gané un Grammy Te lo juro mami que Dios hizo fue para mí Tiene los trucos que me vuelven loco Será por tu pelo, será por tus ojos Es algo happy, muy suave y violento Y tú me dices papi déjamelo dentro